Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el decreto que expide la Ley Electoral de San Luis Potosí, en lugar de hacer valer y proteger la Constitución, la dañó al invalidar una ley de avanzada, declaró el diputado Martín Juárez Córdoba. El legislador del PRI recordó que en la sesión del 5 de octubre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en escasos 14 minutos, hizo el simulacro de debatir la inconstitucionalidad de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, donde el ministro ponente solo expone que los artículos 240 y 288 de la nueva ley establece acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas, pero ante la falta de consulta es susceptible de invalidar toda ley y aplicar la ley anterior. Juárez Córdoba señaló que es tan nugatorio su argumento porque nunca percibió que el contenido de los artículos que señala como inválidos existen desde el 2011. En lugar de proteger y hacer valer la Constitución, la dañaron, pues con el pretexto de dos artículos que ya estaban vigentes en tres procesos anteriores, dejan sin efecto una ley electoral de avanzada, quitando la oportunidad de hacer respetar derechos humanos en temas como lenguaje inclusivo, reglas claras y armonizaciones para la equidad de género a través de la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de hombres y mujeres en la política en condiciones de igualdad. El legislador del PRI añadió que además se dejan sin efecto grandes avances como participación inclusiva a través de boletas braille, mamparas universales, la violencia política de género, las infracciones en que incurrían los sujetos previstos por la ley general en cuestiones de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, la participación de los potosinos en el extranjero, entre otros. Durante la falta de una lectura integral, simplemente se fueron por lo insulso fácil y rápido. En lugar de proteger y hacer barrer la Constitución, dañaron una ley electoral de avanzada, quitando la oportunidad de lenguaje inclusivo, reglas claras para la equidad de género, participación inclusiva, violencia política, la participación de potosinos en el extranjero. Juárez Córdoba expuso que lo paradójico aquí es que la sesión del 5 de octubre del 2020 haya sido virtual y, por cierto, legal. Es decir, los ministros de la Suprema Corte siguiendo las recomendaciones del Consejo de Salubridad General se protegieron en sus casas o en sus despachos para no ser contagiados por el COVID-19. Pero de manera ilógica, desestiman el argumento del Congreso del Estado de San Luis Potosí de suspender la consulta indígena para proteger la salud de los consultantes, fundados al igual que ellos en el Acuerdo del Consejo de Salubridad General como órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y que tiene carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. De manera ilógica, desestiman el argumento del Congreso de San Luis Potosí de suspender la consulta indígena para proteger la salud de los consultantes, fundados al igual que ellos en el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, que indicó las medidas para la prevención, control y evitar la propagación del COVID-19 mediante la suspensión temporal de actividades de los sectores públicos, social y privado que involucraran la concentración física, tránsito o desplazamiento. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.